... Todos los que estamos en la carrera electoral no podemos inventar nada que esté alegado del tema de la pobreza y su secuelo. Hemos vivido una época bastante dura, en esa época, en el ciclo histórico del cono sur latinoamericano. Y la mayoría de aquella generación se ha forjado en el exterior porque fuimos prácticamente expulsados de las universidades bolivianas para estudiar en el exterior. Algunos ya no estudiaron, buscaron la vida en el trabajo para sobrevivir, en fin, otros trabajamos y estudiamos. En fin, la cuestión es que se formó toda una generación en el exilio y en la persecución. Bueno, el Enel Banzer de ahora no es el Coronel Banzer de antes. Ni América Latina de ahora es la América Latina de antes. En aquel momento se daban procesos de avance y retroceso, en procesos nacionalistas y procesos que nosotros llevábamos en esa época entreguistas, tanto de gobiernos militares como de gobiernos civiles. Nosotros apoyamos en aquella época al General Torres, que representaba una corriente patriótica. ¡Vamble! 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 ¡Bandera de las Lugas sexuales!